La decisión de reabrir al tráfico la calle Rosario por parte de la alcaldesa es algo por lo que el grupo municipal socialista no está dispuesto a pasar. Ya en el pleno del mes de junio se les negó su derecho a preguntar y en la comisión pertinente se les informó de que no había informe alguno que argumentara tal decisión. Por ello, en un nuevo intento por impulsar una movilidad sostenible en la ciudad, el jueves, en el próximo pleno, los socialistas presentarán una moción que permita analizar esta cuestión en profundidad. ¿Istar a la alcaldesa de Albacete para que convoque a la mayor verbedad posible? Si sigue creyendo como creía antes que urgía que convocáramos la mesa de la movilidad, ¿dónde se aportarán los informes? Por si hay algo que se nos haya pasado, los informes que le llevaron a adoptar la medida el pasado 1 de julio de reabrir el tráfico de vehículos a la calle Rosario, que nos aporte o las razones que le han llevado a esa decisión. En segundo lugar, nosotros proponemos que en esa misma mesa de movilidad retomemos los acuerdos y lo que estuvimos viendo el pasado julio y noviembre del 2009 y allí a la mesa y a todos los colectivos presentarles los documentos definitivos. De lo que se trata, dicho Sotos, es de caminar hacia una movilidad sostenible capaz de situar Albacete en la senda de la modernidad. Estamos en tiempos de peatonalización, ampliación de aceras, fomentar el uso de medios de transporte sostenibles, impulsar el carril bici y de proponer una reordenación del tráfico. Todo ello frente al retroceso y la paralización. Asimismo, Sotos ha insistido en que los estudios que se realizaron cuando se decidió cerrar al tráfico esta céntrica calle han supuesto al Ayuntamiento una importante inversión que en los tiempos que corren no se puede tirar por la borda. Ahora que tanto se está hablando de austeridad, de aprovechar las inversiones y los gastos que se han hecho, que se mira al cíntimo y está muy bien cualquier tipo de actuación, tengo que recordarle o informarle, si aún no se ha informado la alcaldesa actual de Albacete, la señora Bayot, que el Ayuntamiento de Albacete, con un gran consenso, ha invertido 100.000 euros, que se dice pronto, en los trabajos que se han hecho en los últimos tiempos durante más de un año para actualizar, revisar y hacer un nuevo plan de movilidad urbana sostenible, aprovechando la revisión del plan de ordenación municipal y del plan de ordenación territorial. Por otra parte, y en relación con la inoperatividad de buena parte de los contenedores soterrados en la zona centro, Sotos ha asegurado que, aún estando en funciones, realizó los trámites pertinentes para dejar solucionada esta cuestión. Ese es un problema que lamentablemente ni la oposición, ni el gobierno, ni los funcionarios lo buscábamos. Lamentablemente, ha habido una empresa de Cataluña que ha causado una crisis enorme y ha dejado de cumplir el contrato. Yo creo que lo responsable es lo que hicimos. En cuanto tuve conocimiento de que había abandonado la obra, iniciar un expediente para denuncia del contrato y el trámite correspondiente para adjudicarle a la siguiente. Si no lo hubiera hecho, sí que se me hubiera podido acusar de responsabilidad que dejaba allí el muerto, pero no. Lo afronté, inclusive estando en funciones, lo llevé a comisión informativa, lo tramité para que no se perdiera ningún momento, pedimos la prórroga a los fondos estatales. Por tanto, perdóneme la señora concejala, pero tiene que ser un poco más rigurosa en los planteamientos. Ahora habrá que esperar hasta el próximo pleno para saber si finalmente se apuesta o no por una ciudad moderna y donde la movilidad sostenible gane terreno.